Un trágico hecho se produjo en el condominio Villa Río Claro en calle 18 Sur con avenida Colina en Talca, donde un hombre cayó desde un tercer piso y falleció en el lugar. Los primeros antecedentes señalaron que el hombre de 50 años intentó pasar entre las rejas de protección de las escaleras para llegar a la ventana del departamento, tras aparentemente, que darse sus llaves al interior del inmueble, donde pierde el equilibrio y cae al vacío, perdiendo la vida. Al lugar llegó Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI.